Seguimos con más información. La Corte Nacional de Justicia designó por sorteo al tribunal que juzgará a Raúl Chicaiza y Diana Falcón procesados y testigos protegidos en el caso Valda. El juicio seguirá suspendido para el expresidente Rafael Correa y el ex secretario de inteligencia Pablo Romero porque están prófugos. Jacqueline Rodas nos informa cuáles son los jueces que se encargarán del caso. La sala penal de la Corte Nacional de Justicia realizó el sorteo de los jueces que conformarán el tribunal de juzgamiento en el caso Valda. Se trata de los magistrados Miguel Jurado, Edgar Flores y Silvia Sánchez. Los dos últimos formaron parte del tribunal del caso Odebrecht en el que sentenciaron a seis años de prisión al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ahora los tres magistrados deberán fijar fecha y hora para la audiencia de juicio en contra de dos de los cuatro procesados. Juzgarán a los ex agentes de inteligencia y testigos protegidos Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes aceptaron su participación en el secuestro del político Fernando Valda ocurrido en Colombia en agosto de 2012. En sus versiones Chicaiza y Falcón señalaron al expresidente Rafael Correa y dijeron que sí conoció del operativo y que sus órdenes fueron ejecutadas por el ex secretario de inteligencia Pablo Romero. Correa y Romero están prófugos y no se los puede juzgar en ausencia. El caso está suspendido para ellos hasta que se entreguen a la justicia o sean detenidos. En primera instancia la Interpol no aceptó el pedido de alerta roja para el exmandatario. La corte tiene seis meses para enviar más información y pedir que se revise la decisión. Mientras tanto Pablo Romero enfrenta un proceso de extradición en España. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.